¡Suscríbete al canal! ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo de las dos ruedas? No dudes más. Demarrajeweb.com es tu sitio favorito. Si sigues el ciclocross, la pista, la ruta o simplemente quieres saber un poco más del ciclismo, la visita a demarrajeweb.com es obligada. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. Demarraje, en ACUP Radio. Demarraje, en ACUP Radio. ¿Dónde va el ritmo? Porque está Sulep y yo creo que quiere hacer huevo con... Romain Mardet va a estar difícil. Mavi García va a ser segunda. Mavi García va a ser segunda. Arranca Mar Soler en cabeza de carrera. Richard Carapaz, desde Ecuador ha salido por el correr. ¡Ojo al ataque de Richard Carapaz! Alejandro Valverde, campeón del mundo. Se lleva las manos al casco, no se lo cree D'Artañan. No me lo creo yo tampoco. Julian Alagli va a ser campeón del mundo. Dos, uno... Pogacar, ahora sí lo podemos decir, campeón del Tour de Francia 2020. Muy buenas tardes, tengo el placer de presentarte de Demarraje aquí, en ACUP Radio. Te agradecemos, como siempre lo hacemos y como no podía ser de otra forma, que nos escuches a través de acuparadio.es, también a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en facebook.com barra ciclismo de... No, ciclismo de Marraje no, en facebook.com barra demarraje web. Esto de los cambios y lo que tiene tantos programas, haberlo dicho una y otra vez, es también tenemos que adaptarnos nosotros a los cambios, ¿no? En nuestra página de Facebook, en facebook.com barra demarraje web. Ahí nos podéis escuchar y nos podéis comentar con lo que les apetezca, con lo que te apetezca. Un saludo de quien les habla, Adrián Gilbregón. Abrimos hoy el libro de ruta por la página 407. Y acompañándome, hoy aquí está Xavi Ramos Pozo. ¿Cuánto tiempo, don Xavier? Adrián... Te llamamos muchas veces a Xavier y no sé si me lo vas a tener en cuenta. No, para nada, para nada. Muy buenas tardes, un saludo y bueno, no puedo dejar de saludar con esta sonrisa que me causa el volver a hablar de ciclismo, el volver a hablar del Tour de Francia, el volver a compartir micrófono y el volver a compartir radio con todos nuestros oyentes. Y es que, ya lo ha dicho Xavi, mañana arranca la carrera más importante de todas. Mañana arranca el Tour de Francia, así que nuestro programa hoy irá encaminado a esa gran cita que tenemos a partir de mañana, a esa gran cita que es Francia y que es ese Tour de Francia. Pero además, tenemos que contarles, como siempre, noticias, resultados de esta semana y también tenemos que contarles, como no, las próximas carreras, porque no solo de Tour de Francia vive el hombre. Así que todo eso y mucho más a continuación aquí en Demarraje. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por preocuparos del ciclismo. Uy, yo estoy muy contento de haber podido terminar esta vuelta. Muy buenas, Adrián. De ciclismo. Él fue el mejor ciclista español de todos los tiempos y creo que Valverde es el más completo. Todo el ciclismo, los protagonistas, las mejores opiniones y mucho más sobre el mundo de las dos ruedas en Demarraje. Los lunes y los viernes, desde las 17 horas, tienes una cita con el mejor ciclismo en radio.acup.es y la app oficial de Acup Radio, facebook.com barra ciclismo Demarraje, twitter en arroba Demarraje web, youtube en Radio Demarraje. Ah, y atentos a nuestras redes sociales para no perderte ninguna carrera en directo. Te sobra más de un minuto, chiquillo. Va a ganar y la victoria en París, Espará. Gale, Figueroa. ¡Vuelve a la taca! ¡A pie de carretera! El primer colombiano ganador de un Tour de Francia. Vamos rápidamente con esa actualidad del mundo de las dos ruedas, vamos rápidamente con esa actualidad ciclista, porque no queremos que nos coma mucho tiempo sobre el Tour de Francia, que es lo más importante, pero hay que contarles noticias y hay que contarte que, bueno, pues, si Pogacar es la gran estrella del ciclismo actual, bueno, pues, en el UAE, precisamente, hay otro corredor español que también lo viene haciendo y que también viene dejando su impronta. Lo hizo en el Giro Italia Sub-23 y lo hizo Juan Ayuso también ayer en ese Giro de los Apeninos, donde acabó decimos séptimo en la Clásica Italiana, pero consiguió escaparse junto a Ben Hermans y Gianni Moscón en el último puerto del día a 25 kilómetros de meta. El trío abrió hueco respecto al pelotón y más tarde el propio Ben Hermans, ganador finalmente, se acabaría marchando sin que el italiano y Ayuso pudieran hacer nada. Finalmente el corredor del Startup Nation ganó, Ben Hermans, pero Juan Ayuso nos deja la gran y buenísima noticia. Además, también tenemos confirmados los dos nombres que van a representar a España en los Juegos Olímpicos de Ruta en la categoría femenina. Van a ser dos veteranas, además, Mavi García, recientemente proclamada campeona de España, y Anne Santesteban, serán las dos ciclistas de Rentería y de Palma de Mallorca que representarán a España en la prueba en línea de los Juegos Olímpicos que tendrá lugar el próximo día 26 de julio, dentro de un mes, Xavi, apúntalo. Si hubiésemos hecho quinielas, yo creo que hubiésemos acertado todos, aquí no nos hacíamos millonarios, son las dos mejores ciclistas ahora mismo. No quiere decir que no haya una gran cantera que venga por detrás, pero si había que apostar por dos nombres para ir a los Juegos Olímpicos, eran esos dos. Y además hay que decir que estuvo por ahí también Sheila Gutiérrez, entrenando, también era una de las candidatas, pero se demostró en los campeonatos de España el pasado sábado, que son las dos corredoras que están por delante y que están un pasito más por delante del resto. Por cierto, no lo llegamos a hablar porque fue más informativo y no queremos que nos cope mucho tiempo el Tour de Francia, pero el campeonato de España femenino hay que hacérselo mirar. Nos dejó muy buenas sensaciones, nos dejó muchas corredoras o varias corredoras, varios nombres importantes, pero hay que hacer mirar esa diferencia que tenemos y esa diferencia entre las mejores y la clase media, digamos. Pero bueno, eso será harina otro costal. Ahora quiero, Xavi, que tú y todos los que nos estéis escuchando, escucháis este sonido. ¿A qué te suena, Xavi? A ver si aciertas. Me suena a música celta, me suena a Galicia, no sé si voy bien o no. Pues vas, vas. Asturias. Hacia Galicia se dirigirán los corredores de la Vuelta a España y así suena el spot de esta Vuelta a España 2021, que arrancará de Burgos y se dirigirá a Galicia. El spot que fue presentado a lo largo de esta semana. Y con esta música quiero terminar noticias y quiero terminar con una noticia que también nos ha llamado a todos la atención. Y es que Alexander Vinokurov ha sido despedido del equipo Astana. Los nuevos dueños, bueno, pues le habían escrito un mail informando a todos los corredores que Vinokurov dejaba de ser manager del equipo. A dos días del tour, bueno, pues mientras terminaba ese spot de la Vuelta, el que te voy a volver a poner, Xavi, el que te voy a volver a poner, porque va con marcha. Bueno, pues Alexander Vinokurov y Astana precisamente han empezado el tour con marcha. Han empezado el tour con ese despido. Y ojo, porque hay varios corredores españoles que parece que pueden ir a Movistar. Parece que puede haber una desbandada en Astana, así que habrá que estar atentos. De momento, Xavi, volvemos a escuchar esta música celta, gallega, que tanto nos recuerda al norte. Y nos vamos precisamente a viajar al norte, un poquito más de nuestro país. Nos vamos a Francia. ¡Gracias! ¡Gracias me persiguen, no puedo librarme, creo que fui y solo queda hueso y carne! ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo de las dos ruedas? No dudes más, demarrajeweb.com es tu sitio favorito. Si sigues el ciclocross, la pista, la ruta o simplemente quieres saber un poco más de ciclismo, la visita a demarrajeweb.com es obligada. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. Seguimos atacando en Demarraje, donde podrás encontrar todo el ciclismo con la mejor grupeta, porque tú cuentas. Pues llegó el momento, Xavi. Llegó el momento que te estaba diciendo, y aquí yo creo que ya tenemos que desvelar, porque hay una pequeña sorpresa. Vamos a empezar a hablar del tour, pero no lo vamos a hacer de forma convencional. Aquí lo fácil sería empezar a poner nombres sobre la mesa, empezar a hablar del recorrido. Bueno, pues vamos a poner sobre la mesa dos historias que nos tienen que remontar a los inicios de la gran carrera francesa y a los dos, a los inicios de lo que hoy conocemos como el Tour de Francia, como la carrera más importante del mundo. Tú has oído hablar del Tour, ¿verdad? Un poco. Un poco. Un poco, algo de oído. Por cierto, vamos a barrer un poco para nuestra casa. En cuanto a audiencias, digo que es la carrera más importante del mundo, pero en cuanto a audiencias, etcétera, supera muchas competiciones de baloncesto, NBA, por ejemplo, o incluso las propias ligas de fútbol. Pero vamos al grano que nos despistamos. Tú has oído hablar del Tour, ¿vale? ¿Pero has oído hablar de cómo arrancó el Tour? No exactamente. Sé que el patrocinador era un periódico deportivo. No sé si fue idea del propio periódico deportivo hacer la carrera. Bueno, pues a partir de ahí. Pero no lo tengo claro. Recuerdo que nos podéis comentar en nuestro vídeo de Facebook, en nuestra página de Facebook, que nos podéis comentar. Quiero que escuches tú y Xavi. Y tú, que también nos estás escuchando, quiero que escuchéis esto y luego explicamos cómo fue ese inicio del Tour. Tenemos que hacer algo diferente. La sociedad está cambiando. Mira, tú no tienes ni idea de qué va esto. Eres un periodista mediocre y no sabes lo que quiere la gente. Pero... ¿Qué te pasa? ¿No te gusta lo que hacemos? Pues ahí tienes la puerta. Señor, solo le digo que debemos adaptarnos a las necesidades del público. Mira, la gente consume lo que nosotros queremos que consuma. El público hace lo que nosotros queremos que haga. Y la sociedad piensa lo que nosotros queremos que piense. Esto es así. Y si no te gusta, largo. Se condena al diario Laudbel a cambiar el nombre por suplantación de identidad con el diario Laudbelo. Algo tenemos que hacer. No podemos competir contra Lebel. Henry, ¿qué hacemos? Nadie conoce el periódico Lato. Tenemos que promocionarnos de alguna manera. Señor, lo tengo. Vamos a crear la competición ciclista más grande de todos los tiempos. Desde el próximo verano se llevará a cabo el Tour de Francia. Y así nació la carrera que conocemos hoy en día. Bueno, así la que conocemos hoy en día no. Ha habido muchos cambios. Pero bueno, pues es un poco medida. Yo quería empezar de esta manera romántica. Dar las gracias también a los compañeros que han participado. Yo me imagino que fue algo así, ¿no? Bueno, esa disputa entre diarios, esa pelea y que al final provocó esa división, esa creación del periódico Laudbelo, no sé si está bien pronunciado, Xavi, bueno, mejorable. Pero bueno, esa división, ese periódico que era, bueno, pues llevándolo al día de hoy, como puede ser marca, una marca, valga la redundancia, potente, les condenaron a quitar el nombre y decidieron crear el Tour de Francia. Y en 1903, pues se compitió por primera vez en el Tour de Francia. Y es curioso. A mí me llamó mucho la atención cuando conocí esta historia. Y es muy curioso de cómo arrancó la carrera que conocemos hoy en día. Al final, las grandes ideas y los grandes proyectos nacen de pequeños detalles, ¿no? Y esto es lo importante. Todo esto lo lleva a un fin. Y no estamos empezando a hablar del Tour por estos lados y por estas lindes, porque me haya dado a mí. Todo esto va con un fin. Pero antes de nada, otro momento importante, otro momento histórico, en el inicio del Tour, o en los inicios, o en el Tour de Francia. Ya digo que esto lleva su aquel y no lo digo porque sí. Ahora lo descubriremos, pero antes. Xavi, ¿te gusta la montaña, no? Me gusta mucho. Y te gusta cuando hay montaña en el Tour. Y me gusta mucho cuando hay etapas de montaña, sí. Pero, ¿sabes cómo se incluyó por primera vez la montaña? ¿Y qué puerto fue el primero? Creo que fue el Tourmalet. Efectivamente. ¿Hay premio? Pero no sé cómo se decidió que había que incluir ascensiones. Pues lo mismo. Yo me imagino que fue algo así. Durante estos siete años hemos tenido muchas piedras en el camino. Han apiedreado a los ciclistas, nos han engañado haciendo etapas en tren. Tenemos que dar un golpe de efecto definitivo. ¿Qué propones, Henry? Déjame pensar. ¡Ah, lo tengo! Y si visitamos la montaña, los prineos suelen ser más accesibles para las bicicletas. Podríamos ascender un puerto. Eso provocará que la carrera sea mucho más espectacular. No sé, puede funcionar, pero... Mire, mire, señora. Vamos mañana mismo a reconocer la ascensión hasta el Tourmalet. Y si es impracticable, nos olvidamos de la idea. ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿No se puede avanzar más? Haré el resto camino a pie. Vosotros esperadme al otro lado del puerto. Voy a escribir un telegrama. Llama al director del periódico. Esperadme dos minutos. Señor, el puerto es practicable. Se puede ascender. Y así se incluyó el Tourmalet. Es otra historia curiosa. Fue en 1910. Los primeros años del Tour de Francia fueron absolutamente raros para todos los equipos y para todos los corredores, mejor dicho, porque en aquella época no había equipos. Estas etapas larguísimas. Estabas larguísimas. Estabas larguísimas. Estabas larguísimas. Y bueno, pues pensaban que había desaparecido y cuando llegó y cuando apareció dijo que era practicable y que se podía ascender. Lo ascendieron y que los corredores acabaron llamando asesinos a la organización. No, no. A mí me llama la atención que llegó y lo primero dijo, espera, que tengo que mandar el telegrama, ¿no? Lo primero era comunicar que aquello se podía hacer. No sé si fue exactamente así. Yo me imagino que fuese algo así. Y contar que todas estas historias y muchas más en el libro de historias del Tour de Álvaro Calleja es donde yo me he enterado de esas historias y donde yo he sacado un poco esta pormenorización y que ahí te cuentan todo el Tour en un libro que es absolutamente fantástico. Pero no voy a deshacer el enredo todavía. A ver si te suena de algo esta música. Bueno, esta es la música que suena en el Tour, en el podio del Tour cada vez que sube un corredor. Sí, pues ya prometo el último audio y deshago el enredo. A ver si te suenan estas dos narraciones. Creo que esto es más actual. Creo que por aquí sales tú. Un puerto que servirá para coronar al primer colombiano ganador de un Tour de Francia. También será el primer corredor sudamericano en lograr tal hazaña. El tercer corredor más joven en llevarse la ronda a gala. Tres, dos, uno. Pogacar, ahora sí lo podemos decir campeón del Tour de Francia 2020 a sus veintiún añitos. Sorpresón. Veintiún añitos. Bueno, Xavi, te voy a preguntar que si sabes por dónde voy, pero es que tienes el guión delante. Entonces es hacer un poco de trampa. Yo he empezado y he querido introducir así el Tour de Francia y de esta forma un poco tan especial. Bueno, pues hablando y repasando los dos últimos ganadores, porque no sé si hemos caído la cuenta, pero hemos vivido dos épocas históricas o dos ediciones históricas. Egan Bernal ganó el Tour en 2019, se colocaba en aquel momento como el tercer ciclista más joven en lograrlo, con 22 años y 196 días. Pero es que el año pasado lo logró Pogacar, en esa crono que narrábamos tú y yo, siendo el segundo más joven en ganar el Tour de Francia. Veintiún años y 365 días, que tú me decías antes, ¿esto son 22 años? Pues sí, teóricamente sí. A no ser que sea año bisiesto. Que naciera el año bisiesto, sí. Teóricamente sí, pero bueno. Lo importante es el segundo. ¿Qué récord sabía antes? Pues el récord era el ciclista más joven y que lo sigue teniendo, es Henry Cornet, con 19 años y 352 días. Fue el ciclista más joven en ganar el Tour de Francia. ¿Y por qué me he querido ir a los inicios? Porque precisamente fue en la segunda edición de la carrera gala, en el verano de 1904, cuando se proclamó vencedor. En aquella época eran totalmente diferentes del Tour, eran seis etapas. Había varios días de descanso entre etapas porque eran etapas de 400 kilómetros. Luego, ya lo he dicho, el segundo más joven es Tadipo Gachar, con 21 años y 365 días. Después, ahora mismo, el tercer más joven es 22 años y 187 días, François Faber, que en este caso lo logró en 1909, un año antes de que entrase el Tour Malet en la carrera gala. En este caso ya fue cambiando un poco el recorrido, ya no eran seis etapas, eran un poquito más, eran 14, ya no eran 400 kilómetros, eran un poquito menos, aunque seguían siendo salvajadas, 200 y 300 kilómetros. Y en aquella época, bueno, pues tan solo había un día de descanso ya entre las diferentes etapas. Por cierto, he podido comprobar también que en aquellos años eran 21 días. A pesar de ser seis o 14 etapas, los días de descanso conformaban también 21 días en total. Y al año siguiente, en 1910, precisamente la primera edición en la que estuvo presente el Tour Malet, era Octave Lapiz, el corredor que conseguía la victoria con 22 años y 280 días. A día de hoy, quinto en esa clasificación de mejores o corredores más jóvenes en lograr el Tour. Dos ediciones, 2019 y 2020, que han roto récords de hace 110 años. Se dice pronto, Xavi. Y no parece, no parece que este año se vaya a romper, no parece. No, es que fíjate, Octave Lapiz, por ejemplo, ese último que mencionabas, en cuestión de dos años, después de 110 años ha pasado de ser el tercer más joven al quinto más joven. Quiero decir lo que tú estás diciendo, que en las dos últimas ediciones ha surgido esa espectacular generación de ciclistas que ya no son solo jóvenes con mucha ambición, sino que tienen la calidad para ganar carreras como el propio Tour de Francia. Y bueno, pues dentro de esa generación sabemos que además tenemos otros elementos. Y a lo mejor, pues unos años antes, o sea, con unos pocos años más, hay otro nutrido grupo de corredores que conforman, pues eso, que quizás estamos viviendo el momento en que hay más juventud en el pelotón. Más juventud con capacidad de competir, ya no solo para aprender y para prepararte para que cuando tengas 29, 30 años llegues a la plenitud, sino que ya con capacidad de competir desde ese momento. Este año, como decía, parece que eso no se va a batir, porque el corredor más joven tiene 22 años y 14 días. Parece, como digo, que eso no se va a batir, que el récord se van a quedar como, además, no son corredores. Es que tiene que pasar muchas cosas, ¿no?, para que ganen el Tour. Pero quién sabe si esto tardaremos en volver a verlo 10 años, 20, 30, o tardaremos 50, otros 100 años en volver a verlo. Lo que está claro es que vamos a poder contar a nuestros hijos y a nuestros nietos que vimos a Tadipo Gachar y a Gambernal. Sí, 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 sí. Bueno, pues como digo, Rinko Benepool, Van Der Poel, Van Poel, todos estos que están en esa franja de edad que hace unos años nos parecería realmente increíble y asombroso, ¿no? Y ha hablado antes de él Juan Ayuso. Vamos a ver qué hace el español. Contador, por ejemplo, destacó a los 24, 25 años, ¿no? Y es el 18º en esa clasificación. Por eso, por eso, que creo que estamos viendo una época en la que, bueno, pues la juventud está tomando protagonismo. Bueno, quizás precisamente por ese desparpajo que aportan al pelotón, por esa, no sé cómo decir, rompen ese excesivo control que siempre criticamos al pelotón, ¿no? Nunca sabes cómo te va a reaccionar uno de estos jóvenes y han demostrado que son capaces de cargarse esa hegemonía que intentan imponer los equipos cuando intentan controlar la carrera. Pues ahora sí, vamos con los corredores de este año y vamos con los favoritos. Xavi, ¿te mojas ya con tu favorito para este tour? Yo lo tengo claro. Yo si quieres me tiro a la piscina primero porque lo tengo claro. Pero aquí el que eliges eres tú. Tú verás si quieres elegir antes que yo. Por aquello de hacer un poco de... por enriquecer la quiniela y por dar un poco de alternativa. A ver, yo creo que Pogacar está en el número uno de... Sí, el uno le lleva precisamente como vencedor del año pasado. De la lista de favoritos para mucha gente. Yo creo que ahí tenemos al equipo de Ineos con dos espectaculares corredores. Como son... bueno, hay muchos, ¿no? Pero Bernal, Bernal y... No, Bernal... Carapaz. Y Carapaz, perdón. Correcto. Y efectivamente. Y luego, pues bueno, yo creo que Roglic a mí me ha demostrado que es un corredor muy constante, muy... no sé cómo decir, que aprende de sus errores y que tiene muchas piernas, ¿no? Entonces yo todavía creo que Roglic está entre los favoritos. Total, que no me das ningún nombre. Sí, 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 voy a decir Roglic. Roglic, pues yo digo, no te lo veo, no. Contad y Pogacar. Yo veo a lo fácil, yo veo a lo fácil. Pues si te parece, vamos a empezar a los favoritos. Yo he catalogado con cinco estrellas a Pogacar, a Roglic y a Richard Carapaz. Te voy a contar a ver de dónde viene Pogacar. Y Bernal, Bernal no... No, Bernal no viene al... No corre finalmente. Es que tenía yo la duda de si finalmente Ineos se atrevía a llevar a Bernal o no. No, yo creo que ya bastante gallo en un mismo corral tienen. Ahora veremos equipo por equipo, pero bueno, Pogacar viene a Francia después de dominar en Eslovenia. También venció en la Lieja. Y esta temporada también se ha hecho con la Tirreno y con el Nuluá de Tour. Roglic es quizás el otro gran candidato a llevarse el Tour. Para Xavi, yo creo que para todos. Y para mí es Richard Carapaz, segunda participación del ecuatoriano en el Tour. El año pasado iba como gregario de Bernal. Este año no está Bernal, así que creo que debería ser el líder de Ineos, aunque ahora iremos equipo por equipo. Esos son los corredores que he puesto yo con cinco estrellas. Y mucha atención a Carapaz porque yo le tengo mucha confianza, aunque luego ha puesto por Pogacar. Un peldaño por debajo, con cuatro estrellas. Yo he catalogado a Simon Jays, a Enric Mas, a Miguel Ángel López, a los dos de Movistar. Creo que Movistar lo puede hacer bastante bien, luego hablaremos de Movistar. Y a Richie Porte. Simon Jays hizo un buen giro, fue tercero. Vamos a ver hasta dónde puede llegar después del giro realizado. Y los dos de Movistar, Enric Mas y Miguel Ángel López, creo que pueden estar a un nivel parecido. Vamos a ver también cómo se adaptan a esa crono. Ahora hablaremos de las dos cronos. Y Richie Porte. Es que Ineos viene con un equipo que puede ser cuatro líderes. En el caso con tres estrellas, he catalogado a Good Pulse. Vamos a ver hasta dónde llega. Good Pulse. Y no viene del líder del equipo, en principio. Aunque para mí ese debería ser el líder, no viene con ese dorsal número uno. Rigoberto Urán siempre lo hace bien en el Tour. Siempre hace buenas generales, sobre todo en los últimos años. Y Geraint Thomas. Ese voto de confianza, aunque creo que está un pasito por detrás de sus compañeros. Con dos estrellas, corredores como Guillén Martín, Dan Martín y Nairo Quintana. Creo que son corredores que lo pueden hacer bien en la general, pero top ten. Y Nairo Quintana ya ha confirmado que no va a pelear tanto en la general, aunque creo que aún así pueden hacer un top ten. A no ser que se dejen llevar algún día para buscar etapas. Y con una estrella, pues yo he catalogado a Marc Soler. Vamos a ver cómo viene del Tour. Perdón, cómo viene del Giro y cómo se ha recuperado esa caída. A Juliana Laflip, que no va a ir a los Juegos. Ha renunciado a los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues vamos a ver por qué derroteros viene el corredor francés. Y no es un recorrido altamente montañoso. Puede aguantar, se hace buenas cronos. Y ya demostró el año que fue líder, que podía hacer buenas cronos. Y Jacob Fulsan, el corredor de Astana, el danés, bueno, siempre le ponemos ahí. Siempre puede hacer buena general, pero tiene que pasar muchas cosas para que estos hombres consigan algo importante. Top 10, top 15, sería buen objetivo para ellos. Xavi, no sé si cambiarías algún orden. No, pero por ejemplo añadiría en el pelotón ese que has puesto de Alaphilippe. Y por el hecho de que yo creo que Alaphilippe es más corredor de un día o de pequeñas vueltas, pues a Van Aert y a Van Der Poel, ¿no? Quizás. Van Der Poel, veremos si termina el Tour. Porque están los Juegos Olímpicos de fondo, yo tengo dudas. Sí, es verdad. Y Van Aert yendo de gregario de Roglic. Sí, pero bueno, también hemos mencionado ahí a Grant Thomas, que bueno, es verdad que no es gregario de partida, pero... Es que lo del equipo Ineos ahora lo contamos, porque lo del equipo Ineos... El equipo Ineos y el equipo Movistar traen realmente, bueno, pues hasta cuatro opciones por la victoria. Hombre, Valverde, no sé si... Valverde otro, vamos a ver si termina el Tour. Claro, yo no sé si es candidato o si entra dentro de ese grupo de corredores para optar por el Tour, pero claro, va a hacer un papel... Es que dentro de la carrera hay muchas carreras. No solo es la general, ahí está la victoria de etapa, hay victorias, bueno, pues en diferentes categorías, pero luego está, pues como bien dices, la preparación para los Juegos Olímpicos, que tienen la exclusividad de ser una vez cada cuatro años, en esta ocasión cada un año más de retraso, hace cinco años, que no hay Juegos Olímpicos por el tema de la pandemia. Y claro, esa exclusividad, aunque no sea la prueba más importante o no esté en la cabeza, le da ese punto de valor a los Juegos Olímpicos. Y además, por el hecho de que, si no me equivoco, solo van cinco por cada país, ¿no? Sí, en el caso de España van cinco. Sí, sí. Cinco, seis, no recuerdo ahora... Sí, sí, sí. Y entramos a lo último. Ahora hablaremos de Movistar, pero vamos a empezar por el orden de equipos que ha dado el Tour, si te parece, Xavi. Y vamos a empezar haciendo y vamos a empezar hablando del equipo Emirates. Pogacar defiende título, ya lo hemos dicho, quizás sea el gran favorito para llevarse la victoria. Y tiene buen equipo, tiene Rafa Almaica, Brandon McNulty, Rui Costa, David Formolo, Margis, que te enamoró el año pasado, aunque este año creo que va a estar atado a su líder. Probablemente, el año pasado es que corrió, y se le notó, que corría libre completamente. Y bueno, trae buen equipo, aquí llama la atención que se haya quedado fuera David de la Cruz. Veremos qué buscan con él dejándole fuera, porque está en buena forma, ya lo demostró. Y el año pasado trabajó muy bien David de la Cruz, David de la Cruz trabajó muy bien. Llama la atención. En el caso de Jumbo, pasamos rápidamente al siguiente equipo, porque son 22 equipos y esto hay que ir rápido. Roglic, lógicamente, es el líder del equipo. Gud van Aert va a ser un gregario de lujo y luchará por sus opciones, y por ese mayor de la regularidad también. Sobre todo por las etapas al sprint. Y luego, bueno, pues Steven Kruijsvik para la montaña, Robert Gesi, Mike Tunisen, Jonas Vingegaard, que también puede hacerlo muy bien, el corredor joven. Y un trotamundos como, bueno, Sepp Kius, Sepp Kius me lo dejaba yo, y un todoterreno como Tony Martin. Sí, sí, sí. Sí, Tony Martin aporta galones, aporta control del pelotón, aporta muchas cosas. Pero Sepp Kius, yo recuerdo que el año pasado casi casi en algunos puertos subía mejor que sus compañeros, incluso que el propio Roglic, que al final fue el ganador. Y bueno, pues en esa tarea de gregario, pero Sepp Kius tiene muchas piernas en la montaña. Sí, 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 ya lo demostró en la vuelta del 19, con esa victoria en la primera de las etapas en Asturias, no recuerdo, en la segunda etapa en Asturias, no recuerdo dónde finalizaba, pero bueno, ya lo demostró. Y tiene mucha calidad, Sepp Kius. La del Angliru, teníamos claro que en el Angliru era el mejor corredor que iba en el grupo de cabeza. Lo que pasa es que tenía su función, iba con Roglic. Acabó ganando Sepp Kius esa. Son tantas etapas, puede ser, puede ser. No, ganó Hugh Carthy, ganó Hugh Carthy, la del Angliru. No, yo me refiero al año anterior, que va la del 19, no me acuerdo dónde termino, pero era un puerto cortito. Bueno, victoria de etapa para Sepp Kius, que demuestra su calidad. Y ahora sí vamos donde la bató, Ineos Grenadiers. El 1 lo lleva Geraint Thomas, pero para mí, ya lo he dicho, el líder es Carapaz. Pero es que el líder podría ser Richie Porte o Taoye Jan Hart, que no hemos hablado de él. Yo le veo un paso por detrás de sus compañeros. Pero es que son cuatro corredores que pueden ser líderes. Sí, pero bueno, puede seguir, Kwiatkowski, Castroviejo… Sí, bueno, Kwiatkowski ya lo ha demostrado a la Vuelta a España, Castroviejo es un gregario. Este yo creo que es el más claro que viene el gregario. Puede hacerlo bien, pero es el más claro que… Es el típico gregario que quiere todo el mundo, ¿sabes? Que le quieres porque te va a trabajar. Y Luke Rowe. Sí, sí, sí. Además es que si pasas a mirar, por ejemplo, 10 tours de Geraint Thomas, 10 tours de Richie Porte, 6 de Luke Rowe, otros 6 de Jonathan Castroviejo, 6, 7 participaciones de Kwiatkowski… Es que Karapaz, que es uno de los… o para mí por lo menos el líder de Ineos, viene con un solo tour, pero es Karapaz y debutata oye Jan Hart. Jogi Jan Hart tiene la oportunidad de demostrar lo que dejó ver en el Giro del año pasado. Fue el ganador, en una edición muy condicionada por las ausencias, pero por el final fue el mejor. Entonces yo creo que aquí es donde va a demostrar si realmente tiene nivel para, si no ahora en los próximos años, liderar al mejor equipo del mundo que es el Ineos. Pasamos de equipo y pasamos a Israel, aquí el 1 lo lleva Chris Froome, pero bueno, para mí Chris Froome lo que no quiero es verle penar, quiero ver a un buen Chris Froome, pero yo creo que llegará hasta donde llegue y donde llegue será brillar creo que en alguna etapa como mucho. Pero sobre todo yo lo que no quiero es verle penar, que es lo que hemos visto en las últimas carreras. Me da a mí que es la última oportunidad que él mismo se ha dado para ver dónde puede estar. Si Chris Froome no cambia la imagen de las últimas carreras, me costará mucho entender que vuelva a competir. No, que vuelva a competir, porque la imagen que ha dado ha sido eso de lástima quizás. Para mí el líder es Dan Martin, el líder de este equipo, un corredor que puede ser... Con Michael Woods, increíble. Sí, es lo que iba a decir ahora, justo Michael Woods y un equipo que viene también un poco dividido, porque también peleará los sprints con Andre Greipel, Rick Zabel, el hijo de Rick Zabel, estará para lanzarle. Así que bueno, pues un equipo que viene un poco con esa división, tratando de buscar también las victorias de etapa al sprint. En fin, siguiente equipo, Trex Segafredo. Yo aquí he tenido muchas dudas al poner líder. He puesto Vincenzo Nibali por la... Bueno, todo esto les contamos. Imagino que ya lo sabes, pero en nuestra página web, en demarrajeweb.com, está la guía del Tour de Francia, la mejor guía del Tour de Francia, donde no os podéis perder nada y donde podéis descargarla y ver todo lo que estamos contando. Bueno, como digo, he tenido muchas dudas, Vincenzo Nibali no nos dejó una buena imagen en el último Giro de Italia, menos de lo que pensamos, también es cierto que venía con lesión. Yo creo que es un equipo que tiene que dedicarse, en este caso sí, a las victorias de etapa, aunque bueno, pueden hacer una buena clasificación tanto con Nibali como Molema, pero hay un poco dividido también. Cedersen, Scullins, bueno, pues espero, pero sí, si no parece que Nibali está un poco en la situación de Froome, quizás no tan exagerada, pero a Nibali hace tiempo que no le vemos donde la habíamos visto, donde nos había emocionado, ¿no?, de aquella manera. Entonces, esperemos que pueda hacer un buen papel, pero mucho cuidado porque los golpes duros son muy duros. Entonces, bueno, yo Molema no le veo, creo que es la eterna promesa de poder estar ahí y no acababa de llegar y ya daría más opción a que Pedersen, Scullins, puedan hacer buenos papeles en momentos concretos. Sí, y a esos dos nombres sumo yo también, Steven y Eduardo Arteuns, que son nombres capaces de estar en la media montaña. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pasamos a The Union Quick Step. Yo creo que aquí no hay ninguna duda de que se van a meter en los sprints. Entonces, viene con polémica el equipo Quick, viene con polémica por dejar fuera a Sam Bennett. Finalmente será Mark Cavendish, que, bueno, pues será uno de los corredores que más tours ha estado, con 12, 151 victorias, por cierto, del británico. Será el hombre que pelee los sprints, pero a la Philippe va a pelear el amarillo en las primeras etapas y veremos si lo consigue hasta dónde lo puede mantener. Y luego corredores que son también todoterrenos, sobre todo para media montaña, sobre todo para buscar un poco ese otro tipo de etapas, como Kasper Asgreen, como Michael Morkov, como Tim DeClerc, bueno, equipazo, como siempre, el de los lobos. Y también creo que para Mark Cavendish es, si no la última, una de las últimas oportunidades de verse realmente ganando un sprint de una grande. Bueno, es que Mark Cavendish se supone que estaba pagando por competir esta temporada. O sea, que bueno. Pasamos al Movistar. Y yo aquí quiero meter una declaración y una pregunta que le hicimos el otro día a Uchebio Enzué. Pero antes de nada, vamos con los líderes y vamos con los corredores de la general para Movistar. Miguel Ángel López y Enric Mas, en este caso yo creo que el líder es Miguel Ángel López. Creo que por lo demostrado hasta ahora está un pasito por delante López, pero vamos a ver la crono. Y creo que Movistar aquí lo tiene que manejar muy, 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 muy bien. Porque no tiene que quedar en el error que caían con Quintana y con Landa. De jugar dos bazas hasta la tercera semana o hasta medios, no. Creo que aquí hay que quedar muy esclarecido y al final, en el momento que la carretera ponga a López o a Enric Mas por delante, apostar todo a uno. En cualquier caso son quinto y sexto del año pasado en el Tour. Los dos pueden hacerlo bastante bien. Creo que Miguel Ángel López puede tener un puntito más en la montaña. Creo, creo. Pero luego hay que ver la carrera. Y creo que Enric Mas puede tener un puntito más en la crono respecto a López. En cuanto al resto de corredores, bueno, pues Marc Soler a ver hasta dónde puede llegar. Creo que viene como gregario. No creo que pueda ser líder después de la caída. Y luego grandes gregarios, como son Arcas, como son Herbiti, como son Carlos Verona. Y me he dejado dos nombres que voy a hablar a ellos en particular. Que son Iván García Cortina, que va a ser buen gregario y que creo que va a pelear sus oportunidades de victoria. Y Alejandro Valverde. 13 tours de Francia, 41 años. El abuelo del pelotón. Yo creo que va a ser alma libre. Le van a dar libertad para que corra a su manera. Si se ve bien, bueno, pues estará incluso en algunas etapas de montaña entre los mejores. Seguro que tiene la capacidad de luchar por alguna etapa y de estar en probablemente en el top 10. A partir de ahí, pues lo que el propio Valverde nos puede ofrecer. Pero el mero hecho de estar en esa lista ya es para quitarse el sombrero. Y Valverde tiene dos citas importantes este fin de semana con esas dos primeras etapas que luego las repasaremos. Y donde puede ponerse de amarillo. ¿Trabajará el equipo para ello? ¿Irá más centrado en la general? Le preguntamos a Eusebio en Zú el otro día. Bueno, sobre todo ya sabéis como solemos llegar a los inicios de todas las grandes vueltas y sobre todo el Tour, ¿no? Siempre una carrera marcada por los nervios de la primera semana y todo hace entender que también este año así será. Como bien dices, es verdad que este inicio tiene dos, tres etapas muy atractivas, al margen un poco del peligro que pueda entrañar. Pero es verdad que el propio Alejandro, pues en algún momento puede tener su oportunidad porque hay un par de finales muy interesantes y que Alejandro, pues si sigue un poco en ese tono que me consta que así es, que dejó o con el que terminó la dofina liberé, pues tiene que ser un poco ese candidato a alguno de esas primeras etapas a poder conseguir alguna victoria de etapa y ojalá fuese como apuntas la consecución del maillot amarillo. En todo caso, lo que sí os puedo garantizar es que vamos con todo el equipo realmente muy bien. Esto es un poco ahora lo más importante y a partir del sábado ya veremos también con el permiso de nuestros rivales a que nos dejan aspirar también. Si vemos ya a Alejandro Valverde, con 41 años vestido de amarillo, yo ya me retiro de esto. No, no, no hay que retirarse, Adrián. Hay que disfrutarlo, hay que valorarlo, hay que aplaudirlo. Quizás hay que darle el reconocimiento que igual en su justa total medida no ha tenido. De un viejo rockero a otro viejo rockero, aunque con 10 años menos, Bora, encabezado por Peter Sagan que volverá a vestir un maillot que no es el del equipo, fue campeón nacional de Eslovaquia así que volverá a vestir el maillot de campeón nacional. Un equipo que puede venir a la general con Kelderman, por ejemplo, puede pelear la general. El líder va a ser Peter Sagan, está claro, yo creo. Bueno, opciones de victoria al sprint en etapas que piquen un poquito hacia arriba donde el eslovaco ya ha demostrado que puede hacerlo bastante bien y a partir de ahí, bueno, pues etapas también de media montaña con gente como Polsberger, como Nils Pollitt, Patrick Conrad, bueno, gente que puede pelear ahí la opción de victoria pero Peter Sagan a ver si se lleva el verde. Sí, me extraña que no traigan a Félix Loserner, supongo que en el calendario hayan previsado otras cosas porque sin duda es el hombre que de cara a situaciones de la general creo que es el hombre de Bora más en forma o en mejor situación. Pero bueno, Wilco Kelderman que viene del año pasado de haber luchado por el Giro de Italia puede estar ahí. A mí me gusta mucho la actitud de Bora porque es derrochador en el sentido de que no ahorra esfuerzo siempre que cree que hay una posibilidad de luchar por la etapa se pone a trabajar independientemente de que otros se puedan aprovechar de su trabajo que es que eso es lo que pasa mucho hoy en el pelotón internacional no trabajo por si otro se me aprovecha y eso en esa guerra yo no la he visto nunca a Bora y eso me gusta. Equipo con el que vamos a ir muy rápidamente, con Grupa Mavetellé, yo aquí destaco tres nombres David Goudou, vamos a ver si para la general o para victoria de etapa en montaña Arno Demar para pelear los sprints y Stefan Kium para la crono son los tres nombres que destaco de este equipo que como digo yo creo que tiene el comentario rápido porque creo que tampoco tiene mucho más. Pero me parece muy equilibrado, cada uno en una faceta de la carrera y eso les permite estar presentes en toda la carrera y cuidado con Goudou. Cuidado con otro hombre francés también joven que lo puede hacer bastante bien con el equipo Cofidis, con Guillem Martín, yo creo que misma opción que David Goudou pelearla general, ya lo estuvo el año pasado, veremos hasta dónde puede pelearla y quizás victoria de etapa. En Cofidis también destacar a Rubén Fernández y a Jesús Serrada dos españoles que lo pueden hacer también muy bien en algunas etapas y Christophe Laporte. De Cofidis también yo creo que pasamos rápido porque tampoco destaco más nombres. El siguiente equipo que tenemos es el Alpecin Fénix el primero de los equipos invitados y aquí hay que detenernos un poco más, sobre todo de la gran figura. En Matthew Van Der Poel, el nieto de Pupu, por ejemplo por cierto no sé si viste ayer la equipación con ese maillot morado haciendo honor al abuelo de Van Der Poel, Ramón Pulidor aunque creo que van a competir con su maillote habitual. Lógicamente de aquí destaca Van Der Poel, poquito más hay que decir del genio neerlandés. Van Der Poel que va a pelear los sprints, va a pelear yo creo etapas de media montaña como es la de mañana y va a pelear, veremos si el verde, veremos hasta dónde, veremos si acaba el tour y también Tim Merlier. Quiero destacar de este equipo porque en los sprints donde no esté Van Der Poel se va a poder meter, que ya ha demostrado con solvencia, su capacidad al sprint. A partir de ahí nombres que tienen que llegar desde una fuga como Sandro Mebris. Sobre todo destaco Van Der Poel y Merlier. Pero yo recuerdo que a pesar de que no sean grandes nombres saben situarse muy bien en carrera. Yo recuerdo esta de Bianche, si no me acuerdo mal, que estaban cuatro corredores en los dos primeros grupos. O sea, tienen un muy buen control de carrera. Vamos a ver cómo controlan o cómo se adaptan al tour. Y lo último que quería decir de Van Der Poel, le hemos visto hacer salvajadas en carreras como la T-Reno, atacar a 50 de meta, por ejemplo. A ver si se atreve a hacerlo en el tour. Y si se atreve, le dejan y le sale. Nos quitamos el supermero. A ver si eso puede tener influencia en la general. Sí, sí. No, no, no. No es descartable que Van Der Poel, porque al final hay especialistas en montaña. Van Der Poel es sobre todo un excelente rodador. Pero a veces, bueno, pues el que mejor piernas tiene, yo he visto a Indurain ganar un sprint. Y es porque era el que mejor llegaba a ese momento. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay que verse la situación y Van Der Poel es de los que tiene piernas para mucho. Pasamos a la Education Fair. Rigoberto Urán, ya hemos hablado antes de él. Creo que puede hacerlo bien en la general. Creo que viene haciéndolo bien también durante los últimos años. De aquí voy a destacar también el papel de Sergio Higuita, que se tuvo que retirar el año pasado después de esa extraña caída. Sergio Higuita, que también ha demostrado un perfil parecido al de Valverde, en etapas de media montaña. Creo que también puede destacar, ¿no? Y quizás en alguna fuga. Y a partir de aquí también, bueno, gente como Rubén Guerreiro, que puede pelear quizás la montaña. Y sobre todo, Stéphane Bissegger, que debuta en el Tour de Francia, pero que ya ha demostrado este año que las dos cronos que va a haber puede dar pelea. Sí, yo, bueno, me decepciona un poquito el equipo del Education First. No sé, el año pasado le veía con un poquito más de, no sé, de ambición, llámalo de alguna manera, ¿no? No sé. Pero bueno, hay que verlo, ¿eh? Hay que ver qué presencia en carrera tiene. Otro equipo con el que pasamos rápidamente, AG2R, pleno cambio, después de la marcha de Román Bardet, se están reinventando. Aquí sí que me ha costado poner un líder. He puesto Van Avermaet por ser campeón olímpico y por la experiencia, pero creo que traen un equipo con gente como Cosnefroa, como Ben O'Connor, como Nance Peter, como Michael Sarr o propio Van Avermaet, un equipo para pelear etapas clásicas, digamos. Etapas que tienen un perfil de clásica, creo que es el papel de AG2R. Creo que un poquito más van a tener un equipo. Sí, Cosnefroa va a intentar tener presencia en carrera, ¿no? Ya lo intentó el año pasado y basta que sea el Tour de Francia para meterse en fugas, buscar minutos, buscar la combatividad. Bueno, pero sí que es verdad que no hay un líder, claro. Arkea-Samsic, equipo que en principio, según ha dicho Quintana, Quintana debería ser el líder, pero según ha dicho el propio Quintana, se va a olvidar de la general y va a buscar etapas. Así que la montaña será cosa de Quintana y de Barwill principalmente y sobre todo luego también a Serbojani los sprints. Es lo que destaco rápidamente de Arkea. Sí, además es que a Nairo Quintana siempre me ha faltado un puntito, ¿no? Entonces yo creo que ya él mismo ha reconocido que no puede llegar. El año pasado fue su confirmación. Y eso que, bueno, pues tuvo un buen inicio de Tour, ¿no? Pero luego ya enseguida se vio que no estaba y yo creo que es difícil que pueda estar al nivel de los mejores. Un equipo que maravilló el año pasado, Sunweb, este año con el nombre DSM. Yo digo que vienen sin nombres quizás importantes, pero es que así venían con nombres como Marhirsch y luego mira lo que nos demostró. Así que, bueno, CSBOL para los sprints, ya lo demostró el año pasado. A ver si este año cuando le lancen sus compañeros aprovecha, porque el año pasado hubo un par de etapas que le lanzaron sus compañeros bien y no consiguió aprovecharlo. Y a partir de ahí gente como Kraj Andersen, Ties Benot, quizás para pelear esas etapas de media montaña y Jasa Suterlin para la crono. Sí, y el otro Pedersen, que siempre nos confunden ambos dos. Especialmente. Pero bueno, y como tú has dicho, Soren Karak Andersen que el año pasado, si no recuerdo mal, ganó una etapa, ¿no? El otro Soudal, objetivo claro, Sprints, líder aquí Kale Figuán, Sprints con el Sprinter de bolsillo. Pero bueno, a partir de ahí dos veteranos como de Gent, veterano entre comillas, porque tiene 34 años, viendo a Gilbert o a Valverde, pero bueno, dos veteranos como Gilbert y como Tomás de Guén para pelear esas etapas de media montaña y el resto, bueno, pues sobre todo para acompañar en los Sprints a Kale Figuán. Sí, sí, sí. El equipo Bahrein que viene el dorsal número uno se le han dado a Jack Haig. Good Pulse decía yo que es el hombre que tiene que pelear aquí la general, pero vamos a ver si pelean general o pelean etapas, porque tienen gente como Peyo Bilbao, como Sonny Colbrelli, como Marco Haller, el propio Matem Mohori que viene a ganar el campeonato de Eslovenia. Daila Anteuns son corredores que pueden pelear etapas tanto de montaña como media montaña. Así que vamos a ver hacia dónde se dirige Bahrein. Sí, a ver en qué estado de forma llega Peyo, porque a Peyo le hemos visto trabajar al máximo nivel el año pasado en el Tour, le hemos visto competir a un excelente nivel a continuación en el Giro, pero este año en el Giro le hemos visto que no estaba en su punto de forma. Vamos a ver. Baker Chain, hasta el año pasado en Mitchelton Scott, dos líderes claros, Simon Jays, vamos a ver también después de su tercera posición en el Giro hasta dónde puede llegar, y Michael Matthews para los sprints. A partir de ahí, destacar también la presencia de Johan Esteban Chávez, a ver hasta Johan Esteban Chávez. De Baker Chain nos quedamos con Simon Jays y Esteban Chávez para la montaña, Michael Matthews para los sprints. Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. De Astana, quizás no, el equipo que más españoles trae después de Movistar, con Alex Aramburo, Marfayle y Johnny Zagirre. Los tres creo que tienen el mismo perfil, etapas de media montaña, etapas de montaña, pelear esa victoria de etapa, y ayudar a sus compañeros cuando sea posible, si necesita esa ayuda. Sobre todo ya con Fulsan, que quizás debería ser el líder para la general, pero también tengo muchas dudas de hasta dónde puede llegar. Claro, es que es otra eterna promesa, Fulsan, ¿no? Pensar que podía estar ahí entre los mejores y nunca ha llegado a estar realmente entre los que pueden competir por la victoria final. Pero bueno, vamos a ver, porque cualquiera de los tres españoles puede dar guerra. Y destacar también la presencia de Alexi Lusenko. El equipo Cubeca, aquí líder, el uno lo he puesto Sergio Nao, pero porque lo traían ellos, debuta Carlos Barbero, después de no estar Fabi Aru, después de la renuncia de Fabi Aru, debuta al Burgales en el Tour de Francia. Destacar sobre todo la presencia de Barbero, bueno, pues por ser presencia española. Sergio Nao, Nick Dlamini, más guay, es gente que puede pelear etapas, pero gente quizás de un escalón por debajo de los teóricos mente favoritos. Y aquí sí, Víctor Campena es para la Crono. Poquito más que destacar de este equipo. No, bueno, que añaden un tercer Bennett al pelotón, aunque no está en el pelotón del Tour, no está Sam Bennett, ni Josh Bennett, me parece que tampoco está, pero aquí traen a Sam Bennett, que si algún día coinciden los tres, pues nos va a costar. El equipo DirecEnergies, con dos españoles que debutan, Víctor de la Parte a sus 35 años y Cristian Rodríguez a sus 26, bueno, aquí ya entramos en equipos uno, donde quizás el nombre más destacado es Wasson Hagen, para el noruego para el sprint, quizás es el nombre más destacado de este DirecEnergies. Sí, estoy de acuerdo, sí, sí, sí. El equipo Guanti, ya rápidamente, Luis Menges quizás es el nombre más destacado, Dani Van Popper o Jan Backelans, pero bueno, pues nombres también quizás un poco de segunda fila. Y el equipo B&B Hoteles, el último de los equipos, con Brian Cocuart para los sprints, con Pierre Roland, a ver hasta dónde puede llegar, quizás son un poco los nombres más destacados y Kentin Pacher, los nombres más destacados de este Tour de Francia. Yo no sé si tenemos el dato de cuántos tours ha corrido Pierre Roland, pero yo lo he visto toda la vida corriendo el Tour de Francia. Te lo digo, te lo digo, lo tenemos, lo tenemos. Once tours de Francia. Este será su Tour número decimosegundo. Y seguro que hay alguno entremedio que no haya corrido por algún motivo, pero yo recuerdo hace 15, 20 años verle luchar ya por la montaña a Pierre Roland. Te doy estadísticas rápidamente, España es el tercer país con más ciclistas, por detrás de Bélgica, perdón, de Francia con 33 y de Bélgica con 22. 17, somos el tercer país con más ciclistas. Los más jóvenes serán Fred Gureit, Massim Chevalier y Mark Donovan, todos con 22 años. Los tres más veteranos, Alejandro Valverde con 41 y luego con 38. Tanto Gilbert como André Greipel y los tres corredores que más tours han participado de los que estarán en esta edición, Valverde con 13, el primero en 2005. Tony Martin con 12, el primero en 2009. y Mark Cavendish con 12 también, el primero en 2007. Vamos rápidamente a por el recorrido, Xavi, que nos quedamos en tiempo. Visita nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube e iVoox. Para la información de última hora tenemos Twitter y Facebook donde puedes encontrarnos como arroba de marraje web en El Pajarito y como de marraje en Facebook. Y para volver a escuchar el programa, te esperamos en YouTube o en iVoox con el mismo nombre, Radio de Marraje. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en de marraje. ¿Sigues pedaleando? Nosotros sí, con Adrián Gilbregón y el equipazo de de marraje aquí en Acup Radio donde tú cuentas. Seguimos pedaleando y seguimos hablando en Clave Tour de Francia, toca analizar el recorrido, visión general, Xavi, desde Tour de Francia y ahora repasamos el primer bloque competitivo. Visión general, por lo menos la mía, un poquito más de 3.400 kilómetros los que componen este Tour. Dos cronos que creo que van a abrir diferencias, vamos a ver la actitud de los corredores, pero creo que esas dos cronos van a abrir diferencias, 60 kilómetros en total. Va a hacer que los corredores, si quieren, sobre todo los de la montaña, tengan que atacar y precisamente en cuanto a la montaña creo que tiene un poquito menos de dureza que en otras ocasiones. Tenemos el Mont Ventoux al que subiremos dos veces en una misma etapa, eso será más adelante de la carrera. Creo que la montaña, como digo, tiene un poquito menos de dureza que en otras ocasiones, pero, pero, bueno, pues aquí la bala no es la que mata, sino la velocidad de la bala. Sí, sí, siempre lo hemos dicho aquí, los que hacen dura la carrera son los propios corredores, son los que deciden si una etapa sin apenas elementos aparentes en los que luchar se puede convertir en la etapa de la edición. Yo creo que es un perfil clásico del Tour de Francia, que se mueve poco el Tour de Francia, un poquito más suave, dando un poco más de prevalencia a esas contrarreloj, como bien decías. Sí que he visto que poco a poco se van incorporando finales un poquito diferentes, alternativos, con ganas de dar espectáculo. Sobre todo estas dos primeras etapas que vamos a comentar ahora. Sí, esos muros finales que, bueno, pues quitan una oportunidad a los sprinters, pero dan otras opciones a la carrera. Yo creo que poco a poco el Tour de Francia también va entrando en eso, en la que, bueno, pues fue especialista quizás la Vuelta a España, ¿no? También el Giro, ¿eh? Precisamente, ahí tendremos mañana la primera etapa, arranca el Tour a las 12 y 10 de la mañana, eso a las 12 y media la salida lanzada, entre las 5, las 5 y media al final de etapa, desde las 4, se lo contaremos aquí en Demarraje, en directo, una etapa de 198 kilómetros, con las neutralizadas se superarán esos 198 kilómetros, etapa con, bueno, por los primeros 60 kilómetros, etapa totalmente quebrada en la Bretaña francesa, los primeros 60 kilómetros habrá dos puertos de cuarta y uno de tercera, en el último tercio de la etapa otros dos puertos de cuarta, pero aquí lo importante es el final, 3 kilómetros de ascensión al 5,7% de pendiente media, va a romper la armonía del sprint y vamos a ver, gente como Alaphilippe, como Valverde, como Peter Sagan, como Matthew Van Der Poel, yo creo, van a pelear por el primer amarillo, alguno de los de la general también se podía meter como Roglic, pero creo que es mucha responsabilidad el amarillo desde el primer día, así que creo que esto va a quedar más en manos de gente, como he dicho, Valverde, Sagan, Van Der Poel, Alaphilippe. Yo creo que Alaphilippe va a dar guerra mañana, seguro, en algún momento le vamos a ver, es imposible que no le veamos Alaphilippe, sobre todo, si tenemos la sospecha o tememos que pueda no acabar el tour por aquello de preparar los juegos. en el caso de Alaphilippe yo creo que va a acabar el tour, porque va a renunciar a los juegos en el caso de Alaphilippe. Es verdad, correcto. Sí, no, no, al final, ahora al lío normal de todos los años, ahora tenemos que aprendernos quién va a ir al tour, quién va a ir a los juegos si no. Segunda etapa, final en el Moor de Bretagne, etapa muy parecida a la primera, final en ese Moor de Bretagne, al que se realizarán dos pasos, el primero de ellos dará bonificaciones para la general, pero visto lo que hemos visto en años anteriores no se van a meter los de la clasificación valga la redundancia general, el Muro de Bretagne, que mucha gente lo conocerá, pero repasamos, tiene aproximadamente dos kilómetros, dos kilómetros y medio y con rampas hasta del 10%. Sí, aquí lo normal es que los de la general se vigilen entre ellos, quiero decir, que lo que van a hacer Roglic, Pogacar, Carapaz y compañía es estar pendientes unos de otros para ver si a alguien se le ocurre intentar algo raro, pero si no, pues van a ir juntos. Tiene esta etapa pinta total de escapada, ¿no? Pues, si te parece, vais repasando rápidamente lo que nos espera para la primera semana y si quieres apuntar algo a mayores me interrumpes. Para la tercera etapa sí ya seguirá abriendo un perfil quebrado, pero sí que en principio debería ser la primera oportunidad para los sprinters, igual que en la etapa número 4 que, bueno, pues no hay cuotas puntuables, sigue habiendo varios repechos, pero en principio la etapa 3 y 4 para los sprinters. Primera etapa importante para la general, la 5, 27 kilómetros de lucha contra el crono, un par de repechos que van a, pueden marcar diferencias y, bueno, pues un recorrido donde se van a generar las primeras diferencias. A partir de ahí, al día siguiente, previsiblemente veremos otro sprint en la etapa número 6 con final en Chatterox, bueno, pues 160 kilómetros, como digo, en principio etapa también para el sprint, un poquito más llana que en jornadas anteriores y ya empezaremos a llegar la montaña, la media montaña, etapa número 7, larga, la más larga del Tour, 250 kilómetros con final en Le Crusot, pero en los últimos 30, 40 kilómetros se afrontarán un puerto de tercera, un puerto de segunda que además reparte bonificaciones, otro de cuarta y, bueno, pues ese final en Le Crusot que pica hacia arriba, jornada donde puede haber diferencias entre la gente de la general. Llegaremos al sábado, al primer sábado de la competición, etapa número 8, 151 kilómetros con final en el Gran Bornand, pero hay que reseñar que hay tres puertos de primera categoría en los últimos 50 kilómetros que se encadenan prácticamente y el último de ellos que es la Colombier reparte bonificaciones para la general, así que primera jornada importante para que los corredores, los escaladores recuperen diferencia que hayan perdido en la contrarreloj del día de la etapa número 5 y el domingo que viene la etapa 9 con final en Tiñes, no sé si te acuerdas de Tiñes y la última vez que tuvimos que visitarlo con aquella tormenta que obligó a parar la carrera y, bueno, al final dio el Tour a Egan Bernal. Etapa de 105 y 45 kilómetros pero etapa con dos puertos de primera categoría. El primero en el kilómetro 50 se subirá el Col de Pre de categoría especial sin descender prácticamente estará el Comet de Roselén y a partir de ahí largo descenso para encarar el ascenso a Tiñes. Esto será la primera parte de la carrera y vamos a ir ya poniendo el punto final con los resultados que hemos tenido esta semana que no solo detur vive el hombre. ¿Qué resultados hemos tenido estos últimos días? y arrancamos precisamente con ese giro de los apeninos que les decíamos anteriormente donde Juan Ayuso fue decimoséptimo otro español que no hemos hablado de él pero que hizo un buen papel noveno Alejandro Ropero a 31 segundos del vencedor que fue Ben Hermans Valerio Conti fue segundo a Rico Bataglin fue tercero el Tour de Bélgica que ha acabado en el día de hoy también Ellen Van Dijk se llevó la primera etapa en crono la segunda etapa fue para Lorena Vives la neerlandesa del DSM la tercera etapa fue para Alena Amialux y la última etapa la celebrada en el día de hoy ha sido para Lotte Kopecky por delante de Yara Castellin y de Ellen Van Dijk Lotte Kopecky que se lleva a la general por delante Ellen Van Dijk y Lorena Vives Lourdes Ollar Vide mejor española cuarta a 1-13 en la general rozando el pódium de este Tour de Bélgica y ya ahora si ponemos el punto final con las próximas carreras no te vayas todavía Saca la agenda y apunta las próximas carreras que no te puedes perder de la mano de Adrián Gilbregón en Demarraje Participa Toto 40 con Jesús García Friete y vamos precisamente con las próximas carreras que no podéis perder vamos con la única carrera que tenemos además del Tour de Francia que es la Course Baile Tour aprovechando la salida de entre Brest y Landerneau de mañana del Tour de Francia se celebrará también 108 kilómetros salida prontito prontito a las 8 de la mañana Xavías ahora tú y yo creo que lo va a pillar bueno no igual nos estamos levantando no sé si de ahí nos estamos operativos pero no para nuestro máximo rendimiento y final entre las 11 y 20 y las 12 menos sí las 12 menos 20 última Course Baile Tour de Francia se va a celebrar en una etapa a partir del año que viene ya saben que se celebrará por etapas que será un Tour de Francia femenino y bueno pues a partir de ahí también contar que el recorrido son 108 kilómetros que cuando resten 53 para el final se entrará en un circuito al que se van a dar un total de 3 vueltas y el elemento más importante el elemento más importante será la ascensión al Cote de Foss Oxlops de tercera categoría con 3 kilómetros al 5,7% que va a ser también donde acabe la etapa en esa ascensión en esa que se realizará 3 veces un recorrido también quebrado en el caso de la carrera femenina y es la misma ascensión que se sube en el caso de los chicos se subirá unas horas después en el inicio del Tour de Francia la participación bueno pues Elizabeth Deignan será una de las principales candidatas a llevarse una victoria que ya obtuvo el año pasado pero también hay que anotar otros nombres como la excampeona del mundo Marine Boss Audrey Gordon-Ragot de la francesa Lucinda Brand la campeona del mundo y olímpica Ana van der Breggen Katarín Sanyevadoma Amanda Sprat Cecil Utlubin o Lee Thomas y en cuanto a las españolas destacar que el nombre más importante es Anne Santesteban no está Mavi García Sheila Gutiérrez de Movistar también es otra de las corredoras importantes y bueno pues a partir de ahí Sara Martín que todavía está a la duda de si estará o no Eider Merino Sandra Alonso Jorani Blanco Ariana Gilabert Mireia Benito y Marta Sánchez son las españolas que van a participar en esta Le Cours by Le Tour de France Xavi mañana es que tenemos un día de ciclismo por todo lo alto sí 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 desde las 8 de la mañana vamos a disfrutarlo y luego es que encima te lo vamos a contar aquí desde las 4 la primera etapa del Tour de Francia aquí en directo con un servidor y con Xavi menos mal que vienes tú porque si no si tengo que contar yo aquí bueno lo importante es que todos aquellos que nos sigan que no puedan estar pendientes desde el televisor y que estén haciendo cualquier otra cosa lo puedan seguir o con el televisor y demarraje de fondo efectivamente sí 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 aquí y hay mil formas lo importante es que si podemos ayudar a que alguien esté enterado de lo que está pasando y esté disfrutando como lo disfrutamos nosotros pues que que nos acompañe hasta aquí ya Radio Demarraje por hoy esta versión número 407 ya saben nos pueden volver a escuchar en demarrajewebs.com y en nuestras redes sociales en nuestro canal de iVox y también en el de Spotify hasta mañana a las 4 Xavi hasta mañana y a ti recuerda sala pedalear nos vemos mañana con el inicio el arranque del Tour de Francia hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!